A querer, a querer, a querer Andes quiéreme, andes quiéreme Andes quiéreme, que es mejor ver que no querer Andes quiéreme, andes y bésame Andes y bésame, andes y bésame Que es mejor besa, que no besa, andes y bésame Que si no me quiere, que si tú chiquita a mí no me quiere La vida se muere, la vida se muere